Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. Antes de iniciar quisiera agradecerles a estos soldados por ser los nuevos reclutas del canal. Dayan Torres, Julio César, Arnoldo, Luis Garcías, Walter Angelino, Cristian, Saeed. Gracias por el apoyo cracks, se los digo de corazón. Finalmente la actualización de la nueva temporada ha llegado y trajo consigo múltiples cambios emocionantes. Nuevas configuraciones novedosas, cambios de balance en las armas, opciones nuevas, una nueva arma y una nueva clase operador. Todo parece que esta temporada será muy interesante. Y el día de hoy te enseñaré y explicaré lo más importante, que son las configuraciones nuevas y algunos cambios que sufrió el juego durante la actualización. Es importante saber y conocer el propósito de cada una de estas. Y si desconoces la utilidad de alguna de estas configuraciones y por error llegas a activar o desactivar alguna, puede afectar seriamente tu jugabilidad. Por eso, en este video exploraremos la función de cada una de ellas y veremos cuál es lo positivo y negativo de cada una de estas configuraciones nuevas importantes. Así que presta atención, crack. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Las primeras tres configuraciones, podemos darnos cuenta que dos de estas están bloqueadas, que no se pueden modificar. Para poder habilitar y activar esas opciones, es necesario ir a gráficos y colocar el juego en gráficos al máximo. Ya con eso podemos ver que las configuraciones se desbloquean. Desenfoque de movimiento. Al activar esta opción, podemos ver que al apuntar el entorno de la cámara de la mira, se distorsiona, dando un efecto que se podría decir más realista. Desde mi punto de vista, no es necesario activar esta configuración nueva, ya que para activarla, es necesario poner los gráficos en altos. Además, si tu dispositivo es igual que el mío, perderías FPS, lo cual no es nada agradable. Además, el efecto no trae nada positivo, ya que al desenfocar los lados de la cámara al apuntar con la mira, podrás no ver claramente a tus enemigos al momento de estar apuntando. Así que no es nada recomendable activarlo, crack. La opción de escala de desenfoque de movimiento. Con esta opción, podemos controlar qué tan alto y qué tan bajo queremos el efecto de desenfoque que se muestra al apuntar. Mejora del sonido de impacto. Esta configuración tiene una función algo importante. Sirve para identificar correctamente el sonido de impacto. Escucha. Esto es sin activar el sonido de impacto. Y esto es con el sonido de impacto activado. Bueno, si te recomiendo activar esta configuración, ya que te ayudará a saber y estar seguro cuando impactes y causes daño a tus enemigos. Así que te recomiendo mucho activarlo, crack, ya que es un cambio muy positivo. Esas son las tres configuraciones que fueron agregadas. Cambios que quizás no sabías. El juego ha aumentado el nivel hasta 350, donde podremos conseguir nuevas recompensas gratis. Solo debes jugar ya sea el modo bar royal o el modo multijugador para conseguir estas recompensas. En la parte donde seleccionas qué personaje quieres usar en las partidas, hay un nuevo pequeño cambio. Ahora ya puedes marcar como skin favorito los skins que más te gustan usar. Todo esto es para que puedas encontrar el skin que más te gusta rápidamente, ya que al marcarlos como favoritos, será más fácil encontrarlos entre la gran cantidad de skins que tienes. Y por si no te has dado cuenta, ahora la configuración de los controles o del HUD, hay una nueva opción que te permite pasar tu configuración de bar royal a multijugador o de multijugador a bar royal. Sinceramente este es un buen cambio, ya que con esto podrás usar tu HUD y modificarlos exactamente iguales en los dos modos de juego. ¡Forma carlos! ¡Antes, que seienza tambiénuck en el caso! No te dejo conassa. ¡N ransomware! ¡Por favor lo Y la zona güey Bueno cracks Esto ha sido todo por hoy No olvides suscribirte Y compartir el video Hasta luego No olvides suscribirte 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 No olvides suscribirte